I, I am Siri and you are now walking with DJ Perfecto Tiempo pa llorar, era la gente lo que quiere Mucho tempo Tiene cabra que no tenemos obstáculo No tenemos tiempo pa rinqué, tú eres un beaty bow bow La nena pide que me suene entre los fines del semana La llevo pa mi cama, se lo doy yo Tiene cabra que no tenemos obstáculo Estamos andando con el semáforo Un beaty bow bow La nena pide que me suene entre los fines del semana La llevo pa mi cama Y nos exageramos otra vez De acá arriba ustedes no se ven, ya tú sabes baby Nosotros suena entre los países Cuando se preguntan como es que lo hace En los callos los matamos otra vez De acá arriba ninguno se ve, ya tú sabes baby Sin hablarle mucho, muy fácil ganamos, muy fácil ganamos Si tan sola yo tengo la solución Pero si no te molesta Observándote llegué a la comprensión Me andas buscando Sin una esquina yo la veo Allí es que me le pego y comienza el juego Allí es que me revelo No pasa de hoy Ya se mató en la dulce, botella de ruse Música correcta y no hay que se aprieta Ya se mató en la dulce, botella de ruse Música correcta y no hay que se aprieta Ya se mató en la dulce, botella de ruse Música correcta y no hay que se aprieta Ya se mató en la dulce, botella de ruse Música correcta y no hay que se aprieta Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Despacito, suavecito que te cansa Háblame el oído, dígame lo que te encanta Déjame tomar el control Ya vamos pa' arriba, y arriba te quedas Y entonces cuando te calientes gritas, gritas, gritas Que cuando grites yo estaré detrás de ti complaciendo, elevándote Y entonces cuando te calientes gritas, gritas Que cuando grites yo estaré detrás de ti complaciendo, elevándote Que te toques más sin decirte nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más sin decirte nada Voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Despacito, se fue la chica de lo sexual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasa tu mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Que solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasa tu mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo Hasta me echa fiel, bro Y a su fantasía Quiera cumplir la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de pasmos De eso se amanezco un día De como le prefería Con pregúntesis y tía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo El interés y la humildad fuera en el campo un día Y más pudo el interés que el amor que te tenía Y ya no siento nada Por ti Haz lo que te verá daré Quítate mi amor Nada de nada Tú me lo negaste Nada de nada Yo no siento nada Te portas como una maycriada Y ahora yo Pido con la codicia que acabo contigo No deseo nada Yo no siento nada Yo no sé cómo ser malo Parece que es que le gusta Que le abren fuerte y malo Tengo loco por una bella Pero no sé cómo ser malo Sé que tú me da el tiro Y ya me gané Para poder enamorarte Sé que tengo que insultarte Y con la prenda rompearte Y con la prenda rompearte Para poder impresionarte ¿Qué tengo que hacer? Para conquistar tu corazón Me estás matando Y no sé qué hacer con la situación Yo estoy tratando Yo estoy tratando Y tú quedas un títer en la calle Tú no me tratas bien Y nunca valoras ni que estás llegado Yo no sirvo pa' eso Siempre al principio es mucha chulería y beso Pero es que tú terminas en zorra' Con tu nene lindo en tu cárcel encerra' La mayoría de las nenas lindas Se mueren por los nenes malos Yo loco por una bella Pero yo no sé cómo ser malo Parece que es que le gusta Que le abren fuerte y malo Yo loco por una bella Pero no sé cómo ser malo A ellos les gusta la movie Los anunciadores, los bullies Si, si, que le den golpe Tengan situación en golpe Hoy besa su boca Mañana se la rompen Esta enferma tan buena que está te jodiendo Hay que delinquir pa' tenerla' ¿Y por qué tú crees? Ahora a la limba le gusta malvado Hasta bajo los algaros Hombre no, me estoy claro Sin miedo en dos lados me paro' Y a la tarde me trato como reina Abro mi corazón antes de abrir su piel Le sonotito, visitas a prisión de avisión Por mente, pollo, a qué sacrificio Le sonotito, visitas a prisión de avisión Monca eres la buena y esa quinta me sienta' Y yo de ti, tú, 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 Tú Nada, y yo de ti, tú, 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 tú Vivo sufriendo porque tú no estás Y por la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Tengo también un segundo A veces parece que se te acaba el mundo Y yo hago lo que sea, navego lo más profundo Para que mi vida vuelva a tomar su truco Quiero volver a pensar, volver a sentir Tanto encarme de tu parte Mi cuerpo me conoce como nadie Yo soy la llave de los secretos que guardas Yo soy todo completo Pero no mando la calle No tenerte a mi lado Te pido disculpa mi amor Si algún día yo te hice un mal comentario Pero es necesario saber si vas a volver Me tienes loco por ti Del cuarto de tu vuelta aborrecido No sé qué voy a hacer con este río Otra madrugada, la luna también va a estar Otra noche solo que no la tengo en mi cama Y yo me lo hago, no dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver Dime cuándo va a volver Reconozco mi error Y en mi opinión creo que intentarlo de nuevo es mejor No dejes que mueres de amor Vivo la vida sin sentido Porque no tengo la razón Según tú dices Yo soy el culpable de todos tus problemas Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena Y no tenerte me duele, me duele, me duele, me duele Más que estoy llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy llegará ese gran día Que es que a mis brazos vuelva, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error Y está la alegría, la vida mía, mi amor Más que estoy llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy llegará ese gran día Que es que a mis brazos vuelva, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error Y está la alegría, la vida mía, mi amor Yeah, yeah No te maten buscando que ya no hay Otro igual que yo Ya no hay No, no dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver No dicen nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás No sé la cara de volverte a ver Dime cuándo va a volver DJ perfecto Me vuelvo al mundo, va al mar y sin miedo Soy el de la junio, si te puedo Tú me conoces, vuelvo al entonces Reponte a romper el suelo Estamos un nivel, que hacemos lo que queremos Muchos sueños han de hacer loco, ¿cómo lo hacemos? Tienes un problema, lo resolvemos Tú vas a romper el resto de por cuando te queremos Mujeres hay de más, tengo lo tuyo más Va a pasar por el canal y no hay de Panamá Repito para el resto, the number one El humilde abusador Envistar Sigo siendo el número uno de Rotter A estos Santamán le llegan sus dos Buster No tienes que volar pa' sentir el helicópter Este fue el bebé recome en los tiempos de Buster Desde que arranqué no para mi momento Porque los de la NASA me encontraron el Néstor Carrera de industria va a ser la centro Que yo lo que no sepa fácil me reverte Soy, soy difícil de matar como tu Willy Que siga la gota Que siga peleando Que siga peleando Que siga peleando Que siga peleando El combo quemando La rea comando Con este feo No No Voy buscándote a ti Tú no sabes como yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Dime si me regalas una noche como la de la otra vez Cuando te besaba de la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, no sé, no quieres a nadie más Yo soy quien te hace volar bajo las amembres Juntos hay oportunidad de volverte a besar A veces te sueño, te imagino en mi cama A ver los ojos me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Y si me regalas otra noche Se juro que hago que tu cuerpo use Me hace falta la locura de tus poses Cuando te tengo arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste esa vez Si estás con otro me molesto No quiero ver a otro Con tu cuerpo no eres mí Ya me siento dueño de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Siempre te quiero sentir Y desde que no estás aquí Y desde que no estás aquí Nada es igual Má no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Hey Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Porque como tú no hay nada igual Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Te hace que yo piel a la cabeza Tú hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Me desea Tengo tu voz en mi teléfono y la ganas de volverte a ver Lo observo todos los días del mes Nadie me había gustado Nadie me había gustado tanto como tú Nadie me había gustado tanto como tú A mi solo me gustan tú, 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 baby Solo tú, tú, mami Solo tú Te hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Me desea Me desea We are now rocking with DJ Perfecto Dice que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Nada de esto importará Dice que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en los míos Buscando un nuevo camino Olvidando los problemas Voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas Y todos tus melodramas A ti nadie te dejó Tú fuiste la que te marchaste Uh Ahora me toca por las noches rumbear Con mis panas hangar Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días Como me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más Sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Ma' ya no siento na' Y eso se acabó de rogar Y me buscando a na' Con quién jugar Que ya no siento na' Ahora van disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Me tropecé con tu mirar Y aún no estoy tranquilo Cuando aquí me tienes Adivinando si quieres A mi pensamiento siempre vienes Te he acostumbrado a sentir que tú De lejos prefieras lo mismo Y decías que sí Ahora recordándome de ti Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás Y quedaré sin nada Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás Y quedaré sin nada Duele el amor Pero más duele verte Sabiendo que no volvería a tenerte Sé que te marcharás Sé que te marcharás Y ahora es para siempre La venganza pasa por tu mente Y ahí es cuando la paz se envenena Matando lo poquito que nos queda No vale la pena vivir en guerra Cuando sabemos que no quedan fuerzas Aunque no es momento Dime para que seguir insistiendo Lastimándonos y discutiendo Para luego terminar huyendo Sabes bien que fuimos solos Tú y en esto Que nadie sabe la verdad Y todo este tiempo Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás Y quedaré sin nada Duele el amor Cuando la venganza se ha llevado todo Tanto así que te marcharás Y quedaré sin nada Y ahora estás rockando con DJ Perfecto Dime, dime qué voy a hacer Si te quiero comer Y no te dejarás ver No me digas que no Ni veremos el estrés Porque no proceder Intercambiar calor Este es un alba Dime una noche Quédate conmigo Por que Por que te necesito Duringруз lie Dame una noche Solo un noche Quédate conmigo Que te necesito Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Baby, solo una noche Déjame quitarte el broche Quedarte de caricias y de besos un derroche Ella es la dura miloba después de la medianoche Nunca ha sido celosa, por nada tiene un reproche Solo es tú y ella, de Don Perillo en la botella Yo solo quiero llevarte a las estrellas Tú solo un beso, esta relación se sella Mi baby de caserío, es la más bella Dame lo tuyo Baby, relájate y deja el orgullo Si tú me das un rey, te juro que me zambullo Póntate en mi marullo, tú sabes que tengo lo suyo Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Perdona si te llamas, que no puedo olvidar Mantenerla más sensual, imposible de ignorarla Por más que yo trato, ya no soy capaz Lo que no va a pasar, tiene que pasar Tú dime si sigo, si no Tu cuerpo quiero devorar Tú dime si sigo, si no Te lo repito Tú dime si sigo, si no Bebé, dime qué voy a hacer Si te quiero comer Y no te dejas ver No me digas que no Ni veremos el estrés Porque no procede Intercambiar calor Intercambiar calor Dame una noche Solo una noche Quédate conmigo Que te necesito Dame una noche Solo una noche Quédate, quédate conmigo Que te necesito No digas nada Vámonos a lo callao Que yo quiera amanecer Encima de ti trepao Que nadie se entere De que yo ando fugao Que lo quiero poner Y dejarlo sembrado Que yo quiera amanecer Que yo quiera amanecer Con ese culo que sean bien cabiertita Que yo quiera amanecer Que yo quiera amanecer You are now rocking with DJ Pepecto Me tiene castigo a la mala Que me te adhesivo Que me curo la maldad Así Me gustan a ti como tú Bien mala Con ese culo que parece A prueba y bala Con ese culo que bebe bella camala Con ese culo 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 que bebe bella camala Pidiendo castigo en portada Quiere que ese trozo le falta Me dice que se le eche la espalda Que por favor no le caiga la espalda A ti me gustan así La子 y pinte eléctrico algo no salta Dejente guille cabrona Pet Money Yo de las labo a ti Yo yo vengo que te lo metí Ta 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 tra galeche Wa y t vis video ta 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 T galeche wa y t Le vamos a partir del culo igual que se resbala Tu titerita aguanta y quiere que la guayes Le conviene que la bailes porque voy a subirle el traje Vamos a partirle el culo Vamos a partirle el culo Vamos a partirle el culo Vamos a partirle 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 Me loco, me loco Con mi pecho el reloj que no hay un reloj Hasta que se ha besado Y con calma Persona pinta fue que sadaldeu, mama Pérealo, épelo Y ese es el regolo que me ayura tu y acepte pasar Y lancho te pinta fue que sadaldeu Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Cu ruth Tao Perrealo, perrealo Salud Qua Si se pide fue quien quede de lo bueno Que dicen po oe lo que no va Salud . Justa playa porque quiere tobe going Por favor. Por favor, para. Por favor. La Biblia no te doy ya, que me trae a la dieta. Así que a mí me gusta que sean bien calientitas. En este parado me gusta que sí. Siempre así. La emoción es una loca como en mi. La mimo a nadie que le gusta ser lento. La mimo a nadie que le gusta ser lento. Me gusta que la complace, que la llene, que está a ser. Pero le gusta estar gritando que no encuentro ni qué hacer. Con ella ya he practicao que ahorita las posiciones. Estos dos son puntos débiles y no es fresca que se pone. No hay besos en el cuello, yo hago que te toque sola Ya tú eres tan adicta que ni pacho te controla Lo hacemos en el baño, en el cuarto o en la sala Lo importante es que te aplique, que te aplique, que te aplique Con ese culo, cuando mamu te explota, tú eres amigiosa Te viste bebe, ella está mala, con ese culo Todo corta la nota, a mí me gusta como se te nota Con ese culo, cuando mamu te explota, tú eres amigiosa Te viste bebe, ella está mala, con ese culo Todo corta la nota, a mí me gusta como se te nota Te brota, mi hija reona, tienes una furia de leona Merece que te dé meta glotona, si tú eres sujetona Voy a acariciarte por la zona, con una nota bien cabrona Te brota, mi hija reona, tienes una furia de leona Te brota, mi hija reona, tienes una furia de leona